Televisa presenta Televisa del Golfo, porque todos somos uno, presenta Bienvenidos a este programa Cosechando Historias Estamos transmitiendo para todos ustedes estas instalaciones permanentes de la Asociación Ganadera Local de San Fernando Donde se lleva a cabo este programa de mejoramiento genético Nos han dicho los integrantes del comité organizador que se han recibido 215 solicitudes Pero como ustedes pueden ver, hay para escoger Ejemplares bovinos de las razas charolais, brangus rojo, brangus negro, cimental, simbra Y pues ya estaremos anunciando que otras razas de las mejores, de las principales ganaderías de Tamaulipas Ustedes están cosechando historias, nosotros en estas instalaciones de la Asociación Ganadera Local de San Fernando Regresamos, bienvenidos ¡Gracias! 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 En su gran día y como es costumbre, el presidente de la Asociación Ganadera Local de San Fernando Arsenio Benítez Rodríguez, recibió y acompañó hasta el presidium a su invitado especial El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca Pero no lo hizo solo En el lugar lo esperaba el presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, UGRT Julio César Gutiérrez Chapa Y el presidente municipal de San Fernando, José Río Silva Además de funcionarios federales, estatales y municipales Cabeza de Vaca Fue recibido por una calurosa ovación y una cascada de aplausos Que retumbaron en los stands ocupados por las ganaderías participantes Al frente, durante la ceremonia de inauguración Arsenio Benítez Rodríguez, dirigente anfitrión Con la satisfacción reflejada en ese rostro siempre sonriente Le costaba trabajo creer Lo que experimentó en esta entrega de sementales, bovinos, ovinos y caprinos Superaba lo que había imaginado Apenas el maestro de ceremonias pronunció su nombre Y él se quedó sin habla Solo se levantó para escuchar porras, aplausos y felicitaciones Que le tributaron sus socios ganaderos Invitados especiales, compañeros, familiares y amigos Arsenio no habló en el micrófono como es seguro que lo sabe hacer Ni ante la concurrencia que se apretujaba a su paso Pero con la sonrisa flor de labios La sencillez y gestos de agradecimiento motivó a su equipo de trabajo En el que se apoya y lo apoya A invertir su mejor esfuerzo para enaltecer y dar lucimiento A este programa de mejoramiento genético En este día caluroso, sin carne machaca Pero con sabor a todo Donde los ganaderos demostraron que la dimensión y la unidad No son resultados del azar Arsenio agradeció al gobernador Al presidente de la Unión Ganadera Al presidente municipal y a todas y a todos sus socios Su confianza por permitir encabezar la dirigencia De la asociación ganadera Con toda su capacidad, voluntad y empeño El evento que se ha organizado Se ha tratado de manejar como una fiesta Para todos los ganaderos Y pues esa es la idea Darle una fiesta a la gente Alrededor de lo que es esto de la ganadería Que es un bonito espectáculo Venir aquí a la ganadera Y encontrarte con tan bonitos ejemplares Es muy agradable Esa fiesta se refuerza con la voluntad de usted como dirigente Don Arsenio Y sobre todo la relación que tiene La proximidad que tiene con el presidente municipal José Río Silva Y con el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca Quien seguramente le va a autorizar a aquellos 20 toros faltantes Para convertir unos 200 o quizá más Yo creo que si nos va a autorizar más el señor gobernador Pero bueno, eso es una cuestión de él Y no, esto es una labor en conjunto Gracias al consejo directivo que nos está apoyando A nuestro presidente municipal El contador José Luis, perdón José Ríos Y el arquitecto Julio César Chapa Gutiérrez De la Unión Ganadera Estatal Que nos han apoyado incondicionalmente a la realización de este evento Desde anoche empezaron las festividades Ustedes ofrecieron una cena Donde el secretario dirigió las palabras Y dio la bienvenida A tanto a criadores como compradores A vendedores como compradores Para romper el hielo Y para que se dé esta simbiosis Criadores, productores Con autoridades estatales Con sus dirigentes Tanto locales como estatales también De los ganaderos Sí, gracias a Dios Tuvimos una reunión Que era una convivencia Que la gente conociera Quienes son los productores del ganado Que está en venta Que se está ofertando Y productores ganaderos Y productores Que haya una relación Que se conozcan Que a veces no hay mucha Compración semental Pero no sabe de donde vienen Y bueno, esa era la idea Que la gente Ellos expusieran de donde venían De donde traen su ganado Para saber uno Que está comprando Mire, le voy a decir algo que yo he observado Y se lo digo muy honestamente Todo esto Todo lo que vemos Toda esta vista Toda esta vida Todo este colorido En este ambiente Donde se lleva a cabo este programa Mejoramiento genético 2017 Aquí en San Fernando No se puede lograr todo esto Si no es bajo un liderazgo Que usted representa Ha armonizado el trabajo Y conjuntado el esfuerzo De todos los integrantes De sus consejos directivos Vemos todos bien uniformados Distinguidos con una camisa Como la que usted porta hoy Unión Ganadera en el brazo Regional de Tamaulipas Y aquí Asociación Ganadera Local de San Fernando Ustedes van a ver A todos los integrantes Del consejo directivo Bien integrados Bien armonizados Bien coordinados Y esto Es el resultado Pero todo esto No se logra Sin un liderazgo firme Fuerte Que inspire confianza Y que proyecte La certidumbre De que esta Asociación Ganadera Local De San Fernando Está en buenas manos Gracias Bueno No, no Muchas gracias Pero bueno Esto es un trabajo De todo el consejo directivo Que ha sido muy importante Porque realmente Yo con poca experiencia en esto Pero Pero si Tengo muchos compañeros Con mucha experiencia Ahí en el consejo directivo Que son Muy Muy importantes Claro Y responden Sobre todo Y usted responde con hechos tangibles Medibles Y los socios también Que son muy importantes El apoyo de todos los socios Que son los que hacen todo Claro Por supuesto Tanto criadores Como compradores Socios Y los socios Y los socios De la asociación Que son muy importantes Para nosotros Sí Vemos que el programa Tiene de todo Así es ¿Cuántos borregos Vemos están ofertando En mayor número Comparado con las solicitudes? Bueno Para escoger Sí Tenemos El apoyo del presidente Municipal Para 100 Solicitudes De ganado menor ¿Eso también lo gestionó usted? Eso es un apoyo De Con la unión De la unión Del presidente municipal ¿Verdad? Y no es Este Algo importante Que ellos quieren apoyar A los ganaderos Hoy que este programa Se convierte también En un foro Porque va a tener A un lado Muy cerquita Al gobernador del estado ¿Qué le va a pedir? ¿Qué le va a comentar? Yo creo que Hay proyectos Que tienen que ser Vamos a pasarle Una Una carpeta Con una serie De pedimentos Que Ojalá y nos pueda apoyar Este Que Que ya lo platicamos Con el consejo directivo En que nos En que nos estamos faltando En que necesitamos Apoyo Y ojalá Y nos pueda apoyar En En un techumbre En unos caminos Que tenemos malos En En una farmacia Que queremos hacer En la esquina De nuestra asociación ganadera Y bueno Esos son los Los proyectos Que tenemos en mente Que podemos Y queremos realizar Bueno pues al final Vamos a ver Si se los autorizó Seguramente Hoy Él va a probar Examinarlos Y le va a dar Una respuesta inmediata Ejecutiva Bueno Esperemos que así sea Seguro Ahí va a estar sentado De un lado Y lo va a tener Si Vamos a entregárselo Y yo creo que Pues lo va a analizar Y yo esperemos Que si nos Nos lo aprueben Regresamos Estamos transmitiendo Para todos ustedes Desde esta asociación Ganadera local De San Fernando Este organismo Vigoroso Bien representado Con un liderazgo Fuerte Cohesionado Que genera La unidad Como ustedes Pueden ver Y la convocatoria Al trabajo Y la respuesta Se encuentra rápidamente Regresamos Ustedes están En cosechando historias Nosotros En San Fernando Tamaulipas El fondo de aseguramiento De la confederación Nacional de organizaciones Ganaderas CNOG Es una sociedad Mutualista De los ganaderos Organizados de México Y la más importante Del país Conformado Por la asociación De las uniones Ganaderas regionales Que incorporan A más de un millón De productores Para hacer frente A los riesgos Que afectan A la ganadería Nacional En especial A los ocasionados Por los desastres Naturales Es importante Estar inscrito Y actualizado En el padrón Ganadero nacional PGN Nuestro portafolio De servicios Atiende las necesidades De los ganaderos Mediante Seguro ganadero Para eventos De alta mortalidad Seguro de muerte Y despoblación Por enfermedades exóticas Seguro para cubrir La muerte Por ataque De depredadores Seguro ganadero Para daños Climatológicos Seguro de daños Patrimoniales Seguro de daños Climáticos En los agostaderos Seca Seguro apícola De daños Climatológicos Seguro para programa De fomento ganadero Contáctanos A nuestros teléfonos Y correo Fondo de aseguramiento De la Confederación Nacional De organizaciones Ganaderas ¡Gracias! 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 En el acto La cuota La cuota de saludos Efusivos Continuaba Ahora en el presidium Con abrazos Y buenos deseos Allí Se encontraron Como si fuera La primera vez Julio Gutiérrez Chapa Y José Río Silva Con García Cabeza de Vaca Quien acaparó La atención De los medios De comunicación El gobernador Se dio tiempo Para recibir De manos De productores Pecuarios De San Fernando Una tejana negra Y una reata De cuero Elaborada Por un artesano Quien por cierto Fue apapachado En todo momento Por el presidente Municipal Quien prometió Con la aprobación De su cabildo Apoyarlo Con una pensión Mensual Para manutención En San Fernando Los presidentes Municipales Y ganaderos De Burgos Cruillas Y Méndez Completan El cuadro De honor En el cual No faltó Ariel Longoria García Quien Por si alguien No recuerda Funge Como encargado Del despacho De la Secretaría De Desarrollo Rural En sustitución De Gonzalo Alemán Migliolo Quien renunció Al cargo Por motivos Personales Ahí estaban Sentaditos Horondos Calladitos En primera fila El subdirector De Desarrollo Agrícola De la Secretaría De Desarrollo Rural Francisco Quintanilla Sosa El subdelegado De la Zagarpa Jorge Luis Certuche Rodríguez Y la presidenta Del sistema DIV Municipal La señora Rosa Hélida Garza De Ríos Y demás funcionarios Municipales En este ambiente Y entre el barullo Del lugar Botas Y cinto Tejano Por delante Con los influjos De un ganadero Tamaulipeco El gobernador García Cabeza De Vaca Por largos 130 minutos Fue el hombre Más solicitado Del evento Y sin mayores Preámbulos O peticiones Tomó el micrófono Y entre otras cosas Anunció La ampliación De 180 Cementales Autorizados A 37 más Es decir Se entregaron 217 Cementales A igual Número De productores Una cifra Récord De cementales Entregados En este tipo De eventos En un solo Municipio Desenfadado Alegre Y atento García Cabeza De Vaca Tardó Tardó Más de 45 minutos En realizar Un recorrido Por los stands Ya que todos Absolutamente Todos Querían saludarlo Tomarse la foto Con él Racimos de manos Se extendían Para darle palmadas A pretones de mano Felicitaciones Comprobar Que es de carne Y hueso A pesar De sus Guardaespaldas Una caravana De funcionarios De su gobierno Lo siguió Por entre el estiércol Del ganado Los jaloneos De los toros Y el oro Muy contento Aquí en San Fernando Con toda esta Gente Toda esta familia De San Fernando Gente trabajadora Gente que está Haciendo su mayor Esfuerzo Para salir adelante Y bueno Queremos contribuir Para eso Con este evento De mejoramiento Genético Donde Lo que hicimos Es darle Un apoyo extra Para que todos Los que vinieron Aquí por un Por un semental Que se lo pueden Llevar Con el apoyo Que está dando El gobierno Del estado Había Cerca de 217 solicitudes Y originalmente Solamente Se iba a implementar El programa Para 180 Entonces Le dimos Ese piquito extra Para asegurarnos Que todos Se lleven Un semental Mismo que les va A servir A mejorar El ato ganadero Y con ello Contribuir Al mejoramiento Genético De los atos ganaderos En todo el estado Es más fácil Trabajar con estos Liderazgos Con Pepe Ríos Con Arsenio Con Julio Gutiérrez Definitivamente Gente de trabajo Gente de familia Gente honesta Que es reconocida En su comunidad Y que tiene un liderazgo Muy importante Yo creo que eso Es lo que hace La diferencia Y el buen ambiente Y el buen trato Pero sobre todo La convivencia Que se vive Entre un buen gobierno Y la sociedad Y la sociedad Yo creo que si es Y la sociedad Y la sociedad El alcalde, José Río Silva, hace apenas un par de años presidente de esta asociación ganadera, durante todo el recorrido estableció armena plática con el mandatario estatal. Siempre a un lado de ellos, a unos centímetros de distancia, Julio Gutiérrez Chapa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, escuchaba atento la conversación. Aquí, el presidente de la Unión Ganadera, fiel a su estilo serio, sobrio, discreto y reservado, pero efectivo, con su camisa blanca y riguroso sombrero, en el último trabo del trayecto acaparó la atención del gobernador. Intercambiaba en cortito comentarios, sonrisas, palmadas, buenos deseos, con García Cabeza de Vaca. El gobernador respondía con leves movimientos de cabeza a sus comentarios y los hacía suyos. Julio Gutiérrez Chapa, demostró con orgullo que la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas promueve la sinergia y la buena relación con la autoridad, además de la unidad en todo el sector ganadero. Esa es su fortaleza, esa es la fortaleza de la máxima organización ganadera en Tamaulipas que él representa. En su turno, ya en el micrófono, Julio fue dueño de la tribuna, como lo ha sido de las preferencias y del respaldo de los ganaderos. Con las manos recargadas en el atril, habló con firmeza y claridad, directo, sin rodeos, sin extenderse en datos innecesarios. Como sabes, en los eventos pasados se ha estado haciendo lo mismo. La intención del gobernador es que cada productor se lleve un toro. Su interés para que el mejoramiento genético en el estado se lleve a cabo a pasos agigrantados son las acciones que se están haciendo para lograrlo. Lo vimos platicar muy de cerca y muy intensamente con el gobernador. ¿Qué fue lo que le dijo y él qué fue lo que le respondió? El mismo tema que hemos estado trabajando es que haya una estrecha relación con la Secretaría de Desarrollo Rural para estar en el mismo canal de los programas que está sacando la Secretaría y nosotros gestionando las necesidades que hemos estado palpando en diferentes zonas del estado. Y hoy por hoy fue enfocado precisamente en genética. Vamos a, en meses próximos queremos registrar, acreditar el centro de mejoramiento genético que tenemos para poder exportar embriones y semen. Y la semana que entra vamos a estar por la Ciudad de México precisamente en Conargen para gestionar esa certificación y que se haga una realidad. Excelente. Esto revela, este encuentro, este programa y otros que se han realizado en el estado, revela esa simbiosis entre productores, entre ganaderos que usted representa del estado de Tamaulipas y las autoridades. Hoy hubo mucha coordinación, como dije, mucho acercamiento y se convirtió esto en un foro para plantear y el gobernador para responder. Claro que sí, la gente estaba muy deseosa de recibir al gobernador en San Fernando. Aprovecharon para poder externar sus necesidades y sus agradecimientos por los apoyos que hemos tenido de su parte. Y como lo pudiste constatar, fue una fiesta entre familia ganadera y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que tengamos aquí al gobernador en un evento de mejoramiento genético. ¿En su tierra? En la casa. En la casa. Sí. ¿Lo acompaña su señora esposa, sus hijos? Así es. Esto es un evento familiar en un marco de convivencia intensa, de alegría, de vista, de vida, de colorido, en este evento que se ha convertido en estos programas de mejoramiento genético. Claro que sí, la familia ganadera siempre ha estado muy unida, es como debemos de pertenecer, así, como familia y en conjunto poder hacerle frente a las situaciones que nos aquejan aquí en el estado. No atrás ni adelante, a un lado, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Compañero de vida. Así es, sí, aprovechando también porque somos parte del voluntariado y aquí aprovechamos también este evento y gracias a Dios nos fue muy bien y de veras bien contentos de haber tenido aquí a nuestro gobernador. Estamos felices de haberlo recibido aquí en San Fernando. Gracias a ti en casa. Así es. Minutos antes, el gobernador y los dirigentes ganaderos estatal y local junto al alcalde de San Fernando tomaron su posición para sacar de una tómbola los números del sorteo de los sementales, mientras los integrantes de los consejos directivos y de vigilancia de la Asociación Ganadera de San Fernando ofrecían agua a los asistentes. Este día de fiesta no se exhibieron adornos pomposos o mamparas espectaculares porque no hicieron falta. Los ganaderos se mostraron felices, incluso los que participaron en el último sorteo. En esta versión del programa Mejoramiento Genético, el nuevo músculo de la Administración Estatal, donde se entregaron 217 toros de la raza Charolais Beefmaster, Simmental Simbra, Brangus Rojo y Brangus Negro, además de Santa Gertrudis a igual número de ganaderos, es decir, 37 más de los 180 originalmente aprobados con subsidio. En el acto, el alcalde José Ríosilva no se quiso quedar atrás y anunció un apoyo para la adquisición de 100 cabezas de ganado caprino a un precio accesible para mejorar e impulsar el acto ganadero de la región. Tuvimos alrededor de 7 años trabajando al frente de la ganadera, pues es prácticamente la madre de Pepe Ríos, donde salimos de aquí y pues ayudando siempre al ganadero, a todo el ganadero, a todos los pescadores que se arrimaban, también que también hay pescadores ganaderos, a los agricultores, que muchos también son ganaderos. Entonces, de aquí salimos, muy contento, me siento en volver, pero como una persona dirigiendo al municipio de San Fernando, estamos bien puestos, con la camisa bien puesta, a lo que nos diga el señor gobernador, siempre trabajando de la mano con él, siempre, siempre que gracias a él me dio la oportunidad de participar junto a su gobierno, y me siento muy orgulloso, mi familia, mi esposa, mis padres, todos nos sentimos muy orgullosos de esta oportunidad, nada más el querer servir, el querer ayudar, a sacar adelante a nuestro San Fernando, que bastante falta le hace, una buena mano, un buen corazón, un gobierno humanitario. Eso es lo que más aspiraba a nuestro gobierno, a nuestra gente de San Fernando. ¿Por qué? Porque muchos de, anteriormente, anteriores gobiernos, se les olvidó la gente, se les olvidó el trato, se les olvidó el saludo, se les olvidó muchas cosas importantes. Trato personalizado. Trato personalizado, el corazón. Entonces, estamos con ellos para servir, para ayudar, y con muchos gestos que se han dado, que hemos trabajado, sabemos que el tema está difícil en el estado, en el municipio, con mucha razón, está muy difícil, está caminando esto muy despacito, pero más sin embargo, no está parado, está trabajando. Así es. Y vemos a tu señora esposa, a tu hija que te acompaña, nunca atrás, ni adelante, sino a un lado. Siempre. Fortaleciéndote, impulsando, alentándote, porque seguramente antes de tomar una decisión, la primera persona con la que consultas es con ella. Así es. Recientemente los vimos en Durango, acompañando a los ganaderos. ¿Cómo les fue en Durango, señora? Muy buenos días. Muy buenos días. En Durango nos fue muy bien. Estuvimos conviviendo con las familias ganaderas, de todo el estado de Tamaulipas, y pues muy contentos de ver a los amigos, y recordar muchos, muchos viajes que hemos hecho, y convivido, y se quedan experiencias muy, muy bonitas. Y es muy bonito que ustedes participen en familia, porque es lo que está impulsando aquí. Sí es. Si ustedes, ahorita que avancen, van a encontrar en los pasillos, niños hasta en brazo, que vienen a escoger su mejor semental, y una representante precisamente de la, bueno, día de la adolescencia de San Fernando, pues es la pequeña, es Rosita. ¿Bien? Rosita, buenos días, Rosita. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. ¿Te divierte? Sí. ¿Cómo no? Si naciste, perdón que lo diga, figurada y literalmente pegada a la ubre de las vacas, ¿no? Entre las patas de las vacas. Sí. Muy contenta en acompañar a mis papás aquí. Claro, claro. ¿Pues contador? Gracias, no, muy feliz, muy feliz porque realmente una de las primeras preguntas, o la primera pregunta que me hizo el señor gobernador, cuando nos abrió las puertas, me dijo, ¿tu familia está contigo, Pepe? Dije, sí, mi familia me apoya, está conmigo. Bueno, dale para adelante. Entonces, va a caminar todo bien y ya estamos aquí y el apoyo es por ellos, es el respaldo. Créeme, este, que si salimos con algún detalle de casa, todo camina mal. Pero si estamos bien en casa, estamos bien al 100, estamos con mis hijas al pendiente, muy orgulloso porque les voy a decir, sacó primer lugar ahorita en su escuela, un orgullo para mí, para mi esposa y para mí, mi segunda niña, Marianita, también en su tercer lugar y yo creo que, pues ese talento se está aprovechando aún, es la genética. Aún, 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 Néstor, que las hemos dejado solas estos nueve meses, prácticamente solas, aparte de los otros dos meses que estuvimos trabajando en campaña, también prácticamente ellas solas se defendieron y no le aflojaban a la escuela. Muy contentos de veras que sigan así y les invito a toda la sociedad que lo primero, lo primero es la educación, la salud y que hagan caso a nuestros padres siempre, siempre obedecer porque es la primera escuela que tenemos y gracias a esa escuela somos, y estamos aquí. Que aquí en San Fernando hay gente buena, gente de trabajo, gente que trabaja al 100, gente que quiere apoyar, pues el tema de la ganadería, los temas de agricultura y la verdad queremos que venga más turismo. Tenemos una playita hermosa donde todos los fines de semana se llena de gente buena, de gente sana, que queremos que se difunda en el mundo entero. Esa playita, este es un lugar virgen, tenemos la laguna más grande de, pues prácticamente de México, Latinoamérica, donde se da el mejor camarón, donde se da la trucha, la curvina, tantos, tantos productos que sacamos de ahí de esa laguna. Yo creo que vale la pena que nuestro turismo de México venga a convivir, es muy económico porque, este, le digo, la zona se presta, es virgen, es una zona virgen, este, natural y donde pues realmente queremos difundir que en San Fernando hay gente muy buena y de trabajo, así es. Desde muy temprano más de 250 ganaderos y sus familias llegaron sonrientes y animados, con la mirada puesta en los tableros multicolores de las ganaderías participantes y en el número de sementales, eso sí, para escoger en los stands, además de caprinos y ovinos, pero nadie, absolutamente nadie se quedó sin su semental. ¡Gracias! Desde Gallola, unos mil asistentes entre agricultores, pescadores que son propietarios de ganado, empresarios, comerciantes y creadores de diferentes razas de ganado bovino, caprino y ovino, observaban cómodamente instalados en sus sillas bajo una enorme carpa instalada para locación, el ir y venir de productores, quienes con papeleta y pegote en mano escogían el mejor toro para mejorar, corregir, vigorizar o refrescar las sangres de sus atos para producir becerros con calidad de exportación, con mejores pesos y en menos tiempo. ¿Qué toro busca? Pues un charol y billmaster o billmaster ¿Vas a llevar dos toros? Dos toros vamos a llevar si es que... ¿Por qué charol? ¿Por qué billmaster? ¿Con qué vacada lo va a mezclar? Pues vamos a mezclar con cimental, con billmaster, con ganado comercial para la leche porque puro puro no avientan. ¿Qué es lo que revisa antes de seleccionar un toro para comprarlo, para llevárselo a su predio? Ah, pues que tenga todos sus cortes bien, bien pájaro bien recogido, su huevito bien formado, sus cortes. Hay un aspecto muy importante que son los aplomos, uno, para realizar las montas, dos, para desplazarse en busca de comida. Sí. ¿Revisa los aplomos también? Sí, todo, 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 sí, ya es un ganado que está hecho ya más o menos y hemos llevado ya a los mismos ranchos allí, este, y nos han dado buen resultado. ¿Consideran ustedes que el programa cumple sus objetivos de ir a mejorar a los atos con esta genética que hoy se exhibe aquí de diferentes razas? Buenos días. Sí, yo creo que sí, este, pues teníamos mucho ganado cridollo y se ha ido mejorando la genética porque hay gente que ha traído razas importadas y han creado buenos toretes. Y además utilizan las biotecnologías de la reproducción disponibles, inseminación, transferencia de embriones y ahora hasta in vitro, ¿no? Así es, sí, sí, efectivamente. Entonces, la gente, los rancheros de aquí de la región, pues hemos ido mejorando nuestros, nuestros becerros, nuestro ganado, el becerro que exportamos para poder tener un buen precio en la venta. El patrón siempre se ha distinguido en traer un buen ganado para dar un buen apoyo aquí a los, a los apoyos que hay aquí, ¿me entiendes? y venimos a cumplir. ¿No traen sobreprecio? Uno sí traen sobreprecio, la mitad, porque usted ve los ejemplares que son, entonces vale la pena el sobreprecio, pero San Fernando siempre nos ha tratado bien, en la casa de nosotros, siempre que venimos a San Fernando, los toros se quedan todos aquí, nunca se regresan. Claro, y es que van a cumplir su propósito de mejorar, de corregir, de vigorizar o de refrescar la sangre de los santos. Así es. Para seguir produciendo becerros de calidad bien cotizados en los corrales de la Unión Americana. Así es, y todos los gringos piden más que nada ganado blanco, ganado charol, y este ganado charol lo que le eche este va a dar un becerro bueno. ¿Cuántos filtros hace antes de vender los animales, antes de someterlos al examen que hace la Secretaría para estos programas de mejoramiento genético? La primera evaluación las hago con el peso al destete, el peso al destete, los que no me dan el peso promedio que yo tengo estipulado, esos van para el mercado. Ya después hacemos un segundo filtro que viene siendo las características generales del animal, que viene siendo las piernas, la masculinidad de su cara y todo eso. Y ya damos otra seleccionada y traemos lo mejor para aquí para los eventos de ganado mejor. En cuanto a adaptación, ¿qué tanta versatilidad tienen estos ejemplares charolais? Mira, en el caso de nosotros, si en general la raza, siempre y cuando tengas, como volvemos a repetir, yo tengo condiciones adversas y desde chicos han estado en esas condiciones, en el ganado mío no han batallado absolutamente nada para cualquier terreno. ¿En el desierto, en el trópico, húmedo, como el que estamos ahorita? Exactamente. Papás completamente, zona de garrapata, tabano, en fin, otros parásitos. Sí, exactamente. En eso hablamos de adaptación. Sí. Entonces, es versátil. Muy versátil, muy versátil, sabiéndolo, como todo animal, como toda raza, teniendo siempre el cuidado del dueño. Y además, las mezclas han derivado en otras razas sintéticas como la charbrai. El charbrai, que ahorita está de moda, entonces está saliendo con bramas, porque se puede usar con cualquier cebú. El cebú es mucho, muy adaptable. Podemos decir que es el mejor adaptable, la mejor raza que tenemos en cuestión de adaptabilidad. Entonces, se le da un piquetito para mayor resistencia, mayor adaptación a cualquier terreno. Vemos animales con diferente conformación. Ejemplo, acá los cuartos traseros son impresionantes, son tremendos. Vemos un músculo desarrollado que nace en el isquión y llega hasta el corbejón, muy bien evidenciado. Esto es elección también. Sí. Precisamente, nosotros, aparte de la monta directa, utilizamos la inseminación artificial, en los cuales escogemos los mejores toros para las condiciones que están nuestras vacas y son los ejemplares que traemos ahora. Aquí venimos con la ganadería del señor Héctor Guerra Paz de Rancho La India y San Jacinto. De Reynosa, Tamaulipo. De Reynosa, Tamaulipo. Así es. En el norte, en la zona norte, en la frontera Tamaulipeca. Presenta estos ejemplares charolais, son full french o cuál línea trae. Son puros, son puros, no son full french. Estos animales, ¿cuáles son sus principales ventajas cuando se empadran, cuando se hibridan con otras razas? Pues la ventaja es de que transmiten más que todo kilos, carne. Cuando tú pones un ganado de registro con ganado comercial, vas a incrementar tus kilos en el ganado que produzcas. Pues no te puedo decir exactamente un porcentaje, pero sí se va a notar. ¿Cuáles son los mejores resultados que conoce usted a la hora de hibridar? A la hora de hibridar, pues ganan más kilos, porque un ganado con charol o con beatmaster, es igual. Tú mientras metas un ganado fino de registro con ganado comercial, vas a sacar más kilos al destete en tu ganado comercial. ¿Y hay mucha demanda? Sí, sí hay demanda, sí hay demanda. Porque esta es una zona productora de becerros que se van a los corrales de la Unión Americana, entonces es lo que están buscando los... Es lo que está buscando los ganaderos comerciales producir kilos. 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 Y además son animales muy lecheros, tengo entendido, las hembras, ¿no? Sí, sí, son animales. No es porque se ordeñen, sino porque van a consumo como forraje para los becerros. Esa es la ventaja que tienen para producir kilos, que hay cantidad de leche que te va a transmitir el ganado. ¿Qué experiencias tiene al ligar, acoplar, a mezclar charolais con otras razas? ¿Cuáles son mejores resultados? Yo estoy haciendo cruza con Brahman Rojo. Con Brahman Rojo. Tratando de sacar Charbray. Charbray rojo. Rojo. Tengo algunos, no muchos, tengo pocos en el rancho, pero ya hemos vendido algunos. Hemos llevado a... Bueno, en noviembre llevamos a Ciudad Victoria, en noviembre pasado a la feria, vendimos tres. No todos salen rojos, aclarando, no es fácil, no es fácil quitarle el color blanco al charolais, pero hemos, hemos logrado sacar algunos torritos rojos. Fertilidad, adaptación, mucha rusticidad y sobre todo precocidad. ¿A qué edad están pariendo las vacas? 30 meses, 28 meses. Nosotros lo que vemos en la cruza, en el... lo que es en el... la hibridación, yo creo que podemos abarcar más territorio, se adapta mejor a... o soportan más el calor, la humedad, garrapata, es lo que tratamos de hacer, que podamos vender en la zona de la costa, lo que es charbrai, que es 3 octavos braman rojo, 5 octavos charolais. Eso es lo que estamos haciendo. Ahorita, muchas razas sintéticas, a propósito, se quiere agregar un octavito más de una raza o de otra, según la zona, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un mercado que está demandando. Sí, señor. También eso para adaptación, para dar más fertilidad y si la gente lo que quiere son kilos, kilos, lo que quiere es leche, pues también leche. Y también nosotros vemos que la gente busca mucho el color rojo, se vende mucho, no sé por qué. Tiene una, podría llamarse de moda, pero ya tiene muchos años. Es una moda de que las razas de color rojo se desplazan más rápido. Entonces nosotros, la mayoría de los ganaderos hicieron la cruza, los que están buscando a charbrai, hicieron la cruza con braman blanco, braman gris, yo no, yo traje semen de Dallas, Texas e inseminé charolais, pero con braman rojo y me da color aquel, color de aquel rojo que está allá. No tan vallos. No tan vallos, pero sí se batalla. Hay vacas que por más que uno trata que quieres que salga color rojo, no es fácil, no es fácil. Así es la genética, es una recombinación. Sí, señor, la genética no tiene palabra de honor, se batalla e inclusive yo voy a seguir insistiendo hasta sacar unas 60 vacas charbrai rojas y tratar de que me den producto, me den crías de color rojo. ¿Hay más criadores que están produciendo charbrai rojo? No. ¡Gracias! Francisco García Cabeza de Vaca presidió en este municipio la ceremonia de inicio del programa Mejoramiento Genético TAM 2017 y el cual impulsa en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y la Zagarpa que se ha puesto en marcha en otros cuatro municipios de la entidad. Agradezco de antemano su atención y la confianza que han brindado a un servidor y a mi gobierno y sé que por ahí porque me hicieron saber que hay 217 solicitudes para adquirir Toretes que no solamente venía un programa de 180 pero como nos vio muy ansiosos a todos vamos a meterle 37 más para que todos se lleven a un reserva. La idea es que todos se lleven uno, ¿no? ¿O qué? Esa es la idea de este programa mejorar la genética de los actos ganaderos. Ante un público expectante procedente de los municipios de Burgos, Méndez y Cruillas el Ejecutivo Estatal refrendó el compromiso de apoyarlos con trabajo, perseverancia y voluntad para superar así las situaciones adversas que se han presentado. No tengo la menor duda de que Tamaulipas recobrará su grandeza porque sus fortalezas son mayores que sus problemas. Recuperaremos la confianza de la gente y restableceremos el orden y el Estado de Derecho enfatizó el gobernador. Destacó que este año se proyecta la adquisición de 2,125 sementales bovinos, 600 caprinos y 100 ovinos gracias a una inversión que supera los 36 millones de pesos lo que permitirá la calidad genética del acto pecuario estatal así como incrementar la eficiencia de los pequeños y medianos productores. Estas acciones han permitido también superar las supervisiones por el Comité Binacional México-Estados Unidos de América dirigidas a certificar la sanidad de los más de 100.000 becerros exportados en el presente ciclo. Por su parte el alcalde de San Fernando José Riosilva refirió que el sector ganadero en particular renace y se fortalece. Al hacer mención del olvido que por más de 10 años ha tenido el sector ganadero el gobernador del Estado dijo que en este 2017 se comenzó con la recuperación del acto ganadero con un proyecto que contempla la adquisición como ya se ha mencionado de 28.000 vaquillas por año dentro del programa estatal de repoblamiento ganadero que destina 50 millones de pesos para fortalecer la competitividad de las unidades de producción bovina de Tamaulipas. Este programa por un tiempo se dijo algunos ex secretarios incluso del gobierno de Tamaulipas secretario de Desarrollo Oral han calificado a este evento como que ha venido a menos como que lo que se vende en este evento es lo que no se puede vender de manera particular ¿Cuál es su opinión doctor? Buenos días Buenos días yo creo que la calidad del ganado está buena de acuerdo a los requerimientos de este programa efectivamente hay ganaderos que están vendiendo sus toros a precios más altos en sus ranchos y los mandan a otros estados es a fin de cuentas el mercado pero yo lo que me consta es que hay un comité de selección que asegura que los animales que llegan aquí a venta cumplen con los requisitos ahora es más peso 400 kilos mínimo subió también a 16 meses la edad mínima y yo lo que veo es que hay toros de buena calidad y en el precio que ofrece el programa de manera que creo que como quiera la genética se sigue mejorando en Tamaulipas ¿Y ese calificativo de toros para programa es adecuado es acorde con lo que se ve hoy en día? Yo creo que los hay que reconocer que en Tamaulipas ha mejorado mucho la calidad genética del ganado en los últimos 20 años entonces el ganado que estamos viendo ahorita aún para programa es ganado mucho mejor que el que teníamos hace algunos años pues efectivamente hay ganaderos que están trabajando con semen muy caro con embriones y ese es otro mercado que definitivamente si tiene que buscarse otro mercado pero lo que está ahorita en programa yo creo que cumple perfectamente los requisitos y también pues se ha hecho un esfuerzo por parte del gobierno del estado para garantizar de que siempre haya una oferta mayor a la demanda de manera que el comprador tiene opciones a elegir ¿Cuál es la conclusión precisamente de los trabajos del recorrido de todo lo que se vio y se vivió en este evento Arsenio? bueno a nosotros nos queda un buen sabor de boca que nos haya estado acompañando el señor gobernador y que haya convivido durante buen rato aquí con la gente de San Fernando esto es un halago para nosotros y los ganaderos de San Fernando que nos sentimos muy orgullosos de que nos haya acompañado el señor gobernador lo vimos lo vimos por momentos acercarse al gobernador y se dio la autorización de 37 toros más adicionales a los 180 autorizados así es sí fue algo excelente por parte del gobernador un gesto muy bueno hacia San Fernando de apoyo a San Fernando a la gente de San Fernando contento y satisfecho claro que sí claro que sí muy a gusto satisfecho con la relación del evento que creo que todo salió bien vimos a su hija su yerno a sus nietos que estuvieron acompañándolo a usted para estimularlo porque finalmente la familia es la meta la guía la inspiración así es es lo más importante que tenemos y gracias a Dios pudieron acompañarle sí muy bonito evento muchas felicidades gracias gracias a ustedes por acompañarnos no al contrario nos vamos a despedir de este programa de veras con muchísimo gusto con gente muy cálida no solamente por el ambiente sino por la persona persona que tiende la mano y este es un evento que se dio a manos llenas se hartaron los ganaderos se llenaron los ganaderos sí los ganaderos gracias muy satisfechos con este evento gracias muchas gracias por todo nos vamos a despedir gracias muchas gracias a todos y esperemos verlos el próximo año en el evento ganadero otra vez gracias hasta la próxima semana esto fue Cosechando Historias desde estas instalaciones permanentes de la asociación ganadera local de San Fernando en la zona centro de Tamaulipas hasta la próxima buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes hasta luego hasta luego